Hola amigos, bienvenidos un jueves más a Pasteliaca, donde hoy vamos a elaborar el típico postre italiano tiramisú, sin gluten por supuesto. ¡Empezamos! Y bueno, ya tenemos aquí preparados todos los ingredientes que necesitaremos para preparar nuestro rico tiramisú. Los básicos son siempre pizcochos de soletilla o saboyardi, que la marca Sha lo tiene sin gluten, 500 gramos de queso mascarpone, 100 gramos de azúcar glass, café, unos 300 mililitros de café, cacao puro en polvo, 5 huevos y lo vamos a aromatizar con un licor. El típico es, el que suele usarse más, es el disarorno, el amaretto, que es un licor italiano de almendras. Pero también, si no lo tenéis, podéis usar ron, brandy, cuantró, unas 3 cucharadas soperas, es decir, 20 mililitros. ¿De acuerdo? Pues empezamos con el tiramisú. Bien, pues lo primero que haremos será la crema de mascarpone. Para ello lo que vamos a hacer primero es separar las yemas de las claras. Una vez tengamos hecha la crema mascarpone, iremos al montaje del tiramisú en sí. ¿De acuerdo? Vamos a separar primero las claras de las yemas. Las claras no las vamos a utilizar, hay recetas en las que sí se utilizan, yo no las voy a utilizar. Y las llevamos al refrigerador. Bien, pues ya tenemos las yemas separadas de las claras y le vamos a agregar el azúcar glass. ¿De acuerdo? Ya tenemos las yemas, el azúcar glass y vamos a batir durante 5 minutos hasta que se disuelva completamente el azúcar. ¿De acuerdo? Batimos a velocidad media. Bueno, pues ya llevamos 5 minutos batiendo las yemas con el azúcar glass. ¿Veis que ha quedado este tono blanquecino? No sé si podéis apreciarlo. Y ahora vamos a agregar directamente todo el mascarpone. Así. Todo del tirón. Y seguimos batiendo. Hasta integrar todo bien, en una mezcla homogénea. Bueno, pues ya tenemos aquí preparada nuestra crema mascarpone. Y ni que decir, tiene que recordaros que lleva huevo crudo. Es decir, se tiene que consumir en menos de 48 horas y tener siempre refrigerada. Mirad, tiene que quedar con esta consistencia. ¿Veis? Es una crema suave, homogénea y en el que no se note nada el azúcar. Debe quedar muy, muy bien disuelta. ¿De acuerdo? Pues ahora vamos a la segunda parte de nuestra receta de hoy. El montaje del tiramisú. ¿De acuerdo? Vamos a ir. Bien, pues vamos a poner en una fuente bajita el café, los 300 ml de café, que yo he hecho en cafetera italiana, normal, de las que tenemos en casa. Y los 20 cm³, los 20 ml de amaretto. ¿De acuerdo? Y agregaremos un poco de azúcar. Así, un par de cucharaditas de azúcar y esperamos que se disuelva. Bien, pues yo voy a utilizar este molde rectangular de 26 cm por 10 cm y al cual le hemos colocado un film transparente. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con el montaje. Lo primero que vamos a hacer es colocar abajo una capa de crema mascarpone. Así. Vamos a colocar la primera capa. Así, pues ya tenemos preparada la primera capa de la crema mascarpone y vamos a ir cortando los pizcochos de soletilla y adaptándolos al molde que tenemos. Vamos cortando nuestro bizcocho, lo vamos mojando y lo vamos colocando en la base. Uno, uno. Y ahora vamos a la segunda capa de mascarpone. Vamos a colocar una segunda capa de mascarpone. Así. Muy bien. Estupendo. Eso es. Bueno, pues ya tenemos colocada la segunda parte, la segunda capa y vamos a espolvorear un poco de cacao. Así. Eso es. Seguimos cortando nuestro bizcocho, montando esta última capa. Esta ya es la última capa. Así. Y uno más. Eso es. Lo vamos a colocar aquí. Así. Volvemos a poner otra capa de queso mascarpone, que es la última ya. Así. Y esto va a quedar súper rico. Una vez terminado el montaje, lo llevamos al refrigerador al menos 5 horas. Y si puede ser de un día para otro, mejor. Así. Pues una vez que tenemos montado nuestro poste de hoy, al refrigerador al menos 5 horas. Ahora, no vamos a tirar la crema mascarpone que ha sobrado, la llevamos a una manga pastelera para hacer una pequeña decoración después. Bueno, pues a la hora de refrigerar, colocaremos un film transparente por encima para evitar que se le adhieran olores de nuestra nevera, de nuestro refrigerador. Y lo llevamos 5 horitas al frigorífico. Bien, pues ya han pasado las 5 horas que teníamos nuestro tiramisú en el refrigerador. Y ahora vamos a proceder a darle la vuelta. Lo primero que vamos a hacer es quitarle el film transparente de arriba. Le colocamos el plato. Y monteamos. Eso. Y ahora, con cuidado, vamos a ir quitando el film. Y ahora, con cuidado, vamos a ir retirando el molde. Eso es. Y el film. Aquí tenemos nuestro tiramisú. Y ahora lo vamos a decorar. Y ya lo que vamos a hacer es ir decorándolo con la crema mascarpone que nos sobró y que pusimos en manga pastelera. Yo le voy a poner unos rosetones, así, por alrededor. Ahora os lo enseño. Y espolvorearemos un poco de cacao puro por encima. La decoración ya a gusto personal de cada uno. Así. Y yo le voy a poner unos detallitos para hacer unos dibujos, así, y espolvorear el cacao. Un poquito. Así. Eso es. Así. Que quede muy festivo. Y con poco más, ya estamos terminados. Vamos a quitarlo. Los molde, así. Y mirad que cosa tan graciosa. Y con esta frambuesa terminamos la decoración de nuestro tiramisú. Mirad que cosa más graciosa. Mirad que bonito ha quedado. Y sobre todo, rico y sin gluten. Está súper tierno. Vamos a sacar otra porción. Bien amigos, pues como veis, ya hemos terminado con la elaboración de nuestro bonito tiramisú. Y nos vemos aquí la próxima semana en Pasteliaca. No faltéis. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.